Hola emprendedores, un saludo, mi nombre es Cristian Bolaños y en este video del día de hoy vamos a hablar de una herramienta llamada SendingBlue. Hoy les voy a explicar cómo funciona la parte para hacer email marketing, pero esto tiene otras soluciones, otras aplicaciones y funciones que puedes aprovechar. Ya te voy a explicar, en la descripción de este video y en el primer comentario vas a encontrar el link o el enlace que te trae directamente a esta página que está en español, porque pues también lo encuentras en inglés, en francés, en otros idiomas y adicionalmente con ese enlace también vas a disfrutar también de una prueba gratis. Entonces lo encuentran en la descripción como les mencionaba. Acá SendingBlue es una de las empresas que yo más les recomiendo para hacer email marketing. He probado distintas soluciones porque trabajo desde hace mucho tiempo en este sector, he trabajado haciendo campañas propias y campañas para clientes y pues esto nació como una herramienta de email marketing, pero ahora puedes hacer otras cosas como marketing a través de mensajes de texto, puedes automatizar correos, puedes segmentar digamos una lista para que tus comunicaciones las reciban, no toda la lista completa, sino que de acuerdo a algunas condiciones, una parte de ellos reciban los mensajes nada más, campañas por WhatsApp, notificaciones push, chat, CRM de ventas, muchas otras cosas. ¿Listo? Acá digamos que ellos tienen distintos planes, voy a pasar al link de precios, pero en la versión gratuita, que es la que te voy a recomendar, acá en la parte superior derecha puedes crear la cuenta, acá no tienes costo digamos de suscripción ni de mensualidad y puedes incluir contactos ilimitados, puedes importar listas e incluir contactos ilimitados. ¿Cuáles son los límites? Bueno, la cantidad de mensajes que puedes enviar por día. Entonces si tú tienes una lista de mil personas, pues no le vas a poder enviar un correo a todas las mil, sino que tienes que segmentar una parte de esa lista, porque solamente te van a permitir enviar 300 y mil por día. Si tu lista es pequeña, si estás comenzando, pues te va a funcionar muy bien esta versión gratuita. O sea, ya cuando de pronto tengas más contactos o quieras, o ya lo hayas probado, pagas digamos cualquiera de estos planes y te dan acceso a más envíos. Fíjate que en el plan que sigue puedes enviar hasta 20 mil correos por mes. Entonces pues digamos que funciona bien. La idea no es saturar tampoco a la gente. Acá tienes plantillas personalizadas, un editor que ya vamos a ver cómo funciona, que te permite personalizar muy bien esos correos. Entonces el registro es muy sencillo, simplemente le dices prueba gratis y nos vamos a registrar. Lo ideal o lo que yo te recomiendo es que sea el correo empresarial. Si es un correo arroba tuempresa.com, muy bien. Si es un correo de Gmail también lo puedes hacer, pero pues obviamente que sea un correo empresarial, un correo personal. Entonces voy a registrar acá un correo de mi empresa, listo, para hacer esta prueba. Entonces voy a registrar el correo de ventas y voy a poner una clave que sea segura. Lo ideal es que tenga mayúsculas, minúsculas, de pronto símbolos. También te puedes registrar con tu cuenta de Google directamente o con Apple. Entonces bueno, le decimos vamos a empezar y digamos que iniciamos este registro. Acá automáticamente nos van a enviar un correo electrónico. Entonces fíjate que acá llega un correo y dice Sendinblue, completa tu registro. Y básicamente lo único que yo tengo que hacer es dar clic en este botón azul o en este enlace, listo, para que me funcione. Confirmo acá mi dirección de correo electrónico. Y básicamente acá yo ya empiezo a configurar la cuenta con los datos que van a recibir las personas cuando vean mis mensajes. Entonces como yo hablo a partir de, pues a nombre de una empresa, digamos. Entonces acá coloco mi nombre, el nombre del usuario, el funcionario que va a enviar los correos, el nombre de la empresa, listo. Y acá puedes colocar tu sitio web. O si no, puedes colocar también de pronto tu Instagram, tu Facebook, lo que tú quieras, no hay ningún problema. Le da siguiente. Acá vamos a colocar unos datos que son importantes. Listo, porque esos datos, cuando tú envías un correo, van en la parte inferior. Listo. Acá el código postal, si lo sabes lo puedes colocar. Y si no, simplemente colocas cinco ceros y ahí el programa te va a dejar seguir. Y la ciudad y el país. Entonces vamos a escoger estos datos que son muy, muy importantes. Porque como te digo, normalmente la aplicación los coloca en la parte inferior del correo. Le decimos siguiente. Mira, no me dejo pasar con el código postal. Voy a colocar un código postal real. Listo. Y le digo continuar. Dice, cuéntanos más sobre tu negocio. ¿Cuántas personas trabajan en tu equipo? Puedes colocar de acuerdo pues al número de personas que trabajan en la compañía. ¿Cuántos contactos tienes? Yo le voy a colocar que de 1 a 300. ¿Vendes en línea sí o no? Y le da siguiente. Vamos a validar el número telefónico. Entonces colocas ahí el número telefónico. Y ellos te van a enviar un mensaje de texto. Un código automáticamente. Que te va a mandar un número que debes colocar acá. Listo. Entonces este número pues va a ser único para ti. El que yo estoy colocando acá no te va a funcionar a ti. Sino que es simplemente para un solo uso. Le digo verificar. Listo. Recuerda que con esto puedes hacer también campañas de mensajes de texto. Entonces por eso nos piden todos estos datos. Acá dicen, bueno, escoja el plan. Yo voy a escoger el plan gratuito. Le digo seguir con el plan gratuito. Esperamos un momento. Y acá ya queda la configuración inicial. Listo. Ya en este momento podemos empezar a utilizar los servicios. Fíjate que acá tenemos un menú a la izquierda. Dependiendo de los servicios que vayamos a utilizar. Esto va cambiando. Acá arriba hay unas pestañas. Y al final dice agregar más apps. Y fíjate que, por ejemplo. Si yo, hay unos servicios que no están digamos activos por defecto. Por ejemplo este que dice campaña SMS. Si yo lo quiero activar. Luego me va a aparecer otra opción. O yo puedo crear por ejemplo una landing page. Acá hay opciones para crear una landing page. Una página de destino. Para utilizar el CRM. Para aplicaciones de calendarios. Para conectar con campañas de Facebook. En fin. Cuando yo activo estos servicios. Entonces acá este menú que tengo a la izquierda. Acá en el home. Se va actualizando. Entonces fíjate que ahora tengo email, SMS, Whatsapp. Diferentes plantillas. Porque tengo para crear una landing page. En fin. Entonces yo les voy a explicar hoy la parte de email. Que es muy muy sencilla. Lo primero que vamos a necesitar son contactos. Acá arriba tenemos esta opción contactos. O con el logo yo me devuelvo al home. Y aquí abajo tengo la opción también de mirar contactos. De agregar todo esto. Entonces me voy a pasar a la pestaña superior. Contactos. Y yo puedo agregar esos contactos uno a uno. Por ejemplo en la parte superior derecha dice añadir contacto. Entonces voy a poner por ejemplo el apellido de la persona. Entonces supongamos que se llama Juan Pérez. El nombre. Listo. Y si tengo también por ejemplo el número telefónico. Y el número de Whatsapp. Acá lo puedo utilizar. Y si no simplemente voy a colocar el email. Entonces voy a poner acá. Juan Pérez. Uno. Arroba Gmail. Punto com. Listo. Y le digo crear un contacto. Entre más datos yo coloque aquí. Mucho mejor. Más completo me va a quedar. Y la idea es que esto nos sirva para comunicarnos con las personas. De diferentes maneras. Para hacer un buen marketing. Entonces acá ya cierro. Y ya quedó acá la persona. Vamos a actualizarlo. Si yo me voy nuevamente aquí. A contactos. Actualizo. Refresco la página. Seguramente ya me va a salir. Esperamos un momento. Mira. Acá ya tengo. Dos contactos. El primer contacto somos nosotros mismos. Entonces no hay ningún problema. Listo. Acá. La otra forma para agregar contactos. Es importar. Yo le puedo decir acá. Importar contactos. Fíjate. Y lo puedo hacer copiando y pegando desde un Excel. Ya les voy a mostrar cómo se hace. O cargando un archivo en Excel. En formato CSV. O en formato XLSX. Que son formatos de Excel. Entonces yo lo voy a hacer copiando y pegando. ¿Cómo lo hacemos? Entonces desde una hoja de Excel. Donde digamos tú tengas una base de datos. En una columna va el nombre de la persona. Voy a poner digamos acá Pedro. Y voy a poner en otra columna el correo. Entonces Pedro1 arroba gmail punto com. Ana. Entonces Ana14 arroba hotmail punto com. Listo. Puedes poner tantos contactos como tú necesites. Recuerda que en el plan gratuito no hay límites de contacto. Y lo que sí hay es un límite de envío. Lo que pasa es que si tienes una lista muy grande. Pues te toca segmentarla para después seleccionar a quién le vas a enviar tus mensajes. Entonces acá voy a agregar una tercera persona que se llama Carlos. Entonces voy a poner acá carlosb arroba gmail punto com. Digamos que esta es mi base de datos. Entonces yo que hago. Selecciono las columnas. Listo. Las selecciono. Y le doy. Clic derecho. Copiar. Desde Excel. O desde las aplicaciones de Google. O lo que sea. Y lo voy a pegar directamente en la aplicación. También al frente de cada nombre. Puedes en otra columna nueva ponerle el teléfono si los tienes. Entonces entre más completo esté mucho mejor. Yo lo voy a hacer solamente con nombre y correo. Porque solamente vamos a enviar mensajes hoy. Entonces le digo copiar y pegar. Acá ya lo tengo. Listo. Le doy clic derecho y pegar. Listo. Y le digo verificar los datos. Entonces. Acá me detecta que hay un error en la escritura. Fíjate que este correo me quedó mal escrito. Lo voy a corregir acá. Y le digo verificar los datos. Y listo. Acá ya detecta que el campo 1. Es el nombre. Que el segundo campo pues es el correo. Y le digo confirmar los datos. Listo. Acá me dice en el campo 1. ¿Qué dato hay? Ya este lo detectó como email. Fíjate que acá ya lo detecta la aplicación como email. En el campo 1. Yo le digo que va el nombre. Y le digo confirmar el mapeo. Y acá me dice confirmo una lista. Entonces yo voy a marcar la lista que viene por defecto. Y le digo confirmar la lista. O puedo crear una nueva lista. ¿Cuándo se utiliza una nueva lista? Cuando por ejemplo yo tengo contactos de Bogotá. Y contactos de Ciudad de México. Y contactos de Lima, Perú. Y contactos de no sé. Quito, Ecuador. Entonces en cada ciudad yo tengo contactos diferentes. Entonces puedo crear una lista diferente para cada parte. Para que los contactos se actualicen de forma correcta. Entonces acá yo certifico que tengo la posibilidad de agregar esos contactos. Que ellos me dieron el permiso. Lo ideal es que le damos estas condiciones. ¿Listo? Porque si no, no los deberíamos importar. No vale comprar bases de datos. No les recomiendo que lo hagan. Además de que en la mayoría de partes es ilegal. Y le decimos confirmar la importación. Entonces esperamos un momento. Ya voy a quedar acá con cinco contactos. Mira, me detecta que uno de los correos no está bien. Y no me lo importó. Pero no pasa nada. Si hay correos mal escritos. Correos que no existen. Todo esto. Lo detecta el programa. Entonces yo ya tengo una lista. Ahora voy a crear una campaña de correo electrónico. Una campaña de email. Entonces me voy a la parte que dice campañas. Y vamos a crear una campaña de email. Cuando yo le digo crear campaña. Me pide un nombre. Entonces yo le voy a poner por ejemplo. Promoción de verano. No sé. Y le digo crear campaña. Esperamos un momento. Acá sale de parte de quién. Tengo que añadir un remitente. Entonces acá sale mi nombre. Mi correo y mi nombre. Acá yo lo puedo personalizar. Y podría poner ya sea mi nombre. O ya sea el nombre de la empresa. Entonces yo le voy a poner el nombre de la empresa. Y le digo guardar. Lo mismo en cada uno de estos campos. Para. Entonces para quién va. Entonces yo le digo añadir destinatarios. Y puedes coger la lista. A la que se le va a enviar. Digamos el correo. Fíjate que acá dice su primera lista. Tiene cinco contactos. Creo que finalmente sí me importó todo. Y cuatro destinatarios. Ah esto es porque obviamente no me va a enviar. En esta lista estoy yo también. Pero no me va a enviar el correo a mí mismo. Entonces dice su primera lista. Y le digo guardar. Listo. Espera un momento. En asunto. Esto es lo que va a ver la persona. En Gmail. El asunto. El tema. Entonces acá le voy a poner por ejemplo. Promoción. O mejor aún. Aprovecha el precio. Con el 50% de descuento. Aprovecha el precio. De nuestras camisas. Y le puedo poner. Con el 50% de descuento. Acá tú para llamar la atención. En el asunto. Y que la gente abra tus correos. Puedes poner por ejemplo. Palabras en mayúscula. No te recomiendo. Que todo el título. Lo mandes en mayúscula. Porque digamos que no. No se ve bien. Y adicionalmente. La idea es capturar la atención. De algunas palabras específicamente. Entonces. Por ejemplo. Precio. Y 50% de descuento. Lo podemos poner en mayúsculas. Ya tú decides cómo lo manejas. Listo. Entonces. Ponemos acá. Precio. Le doy guardar. Y acá voy a diseñar el email. Entonces. Yo tengo diseños. Fíjate que vienen para que yo los actualice. O también tengo plantillas. Que ya están seleccionadas. Para que simplemente yo. De doble clic. Y las cambie. Acá tengo unas plantillas. Que dicen mis plantillas. Que son algunas que yo pude haber guardado. Con anterioridad. En fin. Entonces voy a buscar cualquiera. Simplemente para mostrarte cómo funciona. Vamos a suponer que. Es. Esta la plantilla que yo quiero. Utilizar. Entonces le digo usar la plantilla. Listo. Aquí a la izquierda tenemos. Unos elementos que básicamente. Arrastrándolo. Yo lo puedo utilizar. Voy a cerrar acá. Esta ayuda que me dan. Yo puedo cambiar textos. De una forma muy sencilla. Dando doble clic. Yo puedo. Borrar. Y comenzar a escribir. Entonces. Voy a poner por ejemplo. Último día. De promoción. En todas. Las camisas. De temporada. Por ejemplo. En la parte superior. Tengo para darle. Formato. Text. Negrilla. Colores. Todo este tipo de cosas. Vamos a suponer que yo quiero. Un botón. Que nos lleve al sitio web. Entonces le voy a decir. Por ejemplo. Que yo quiero que este texto. Diga. Comprar. Ahora. Y quiero que vaya así. En mayúsculas. Y fíjate que acá. Yo también le puedo cambiar el estilo. Puedo redondear el botón. Cambiar el color del botón. De pronto. Para que esté. De acuerdo al color de la marca. Todo este tipo de cosas. Listo. Aquí en la parte superior. Puedo cambiar el tamaño de la fuente. Puedo. Bueno. Colores. Todo este tipo de cosas. Lo podemos hacer acá. Cada una de estas flechitas. Nos dan opciones. Fíjate. De espaciado. De. De. Colores. De fuentes. De. Lo que tú necesites. Aquí abajo del botón. Hay un enlace. Una liga. Una cadena. Que nos permite agregar el link. Este link puede ser directamente. A nuestro sitio web. O lo puedo mandar. Digamos. A Instagram. O a Facebook. O a lo que yo quiera. Entonces. Bueno. En la parte. Siempre que ustedes vean la cadena. Significa. Un enlace. Que nos puede llevar a otro lado. Le decimos insertar. Acá ya quedó. Acá puedo. Actualizar. Los datos. De la empresa. Si hay algún elemento. Que yo no quiera. Que vaya. Simplemente con la caneca. Elimino el bloque. Listo. Las redes sociales. Yo las quiero actualizar. Quiero que esas redes. Vayan directamente. A las redes de mi empresa. Entonces yo. Hago clic en el elemento. Y frente a cada una de las redes. Voy a colocar la URL. De. Mi fanpage. De mi Instagram. Lo que sea. Entonces. Acá va a poner. Solamente Facebook. Pero entonces yo pondría. Por ejemplo así. Para mandarlo directamente. A mis redes sociales. Si yo por ejemplo. No tengo. LinkedIn. Entonces yo con la caneca. Elimino la red social. Que no necesito. Y acá en cada uno. Voy a poner el link. Apropiado. Listo. Y que nos lleve. A cada una de las empresas. Listo. Acá puedo. Poner. Digamos un título. Entonces. No te lo pierdas. Tú decides. Cuando manejas. Mayúsculas. Cuando minúsculas. La idea es que lo hagas. De una forma. Que se vea armónica. Que se vea bonita. Acá puedes cambiar tamaños. Todo ese tipo de cosas. Para cambiar una imagen. Simplemente das clic acá. Fíjate que acá no sale la imagen. Y le puedes decir. Reemplazar. Eso es muy muy sencillo. De cambiar. Este es el logo de la empresa. Doble clic. Y fíjate que también lo puedes reemplazar aquí. Entonces es muy fácil de manejar. Ya acabé la configuración. Si yo necesito agregar algún otro elemento. Que tenga por acá. Digamos otro texto. Entre el logo. Y la imagen que tengo aquí. Entonces yo puedo coger el texto. Lo arrastro hasta donde yo quiero que vaya. Y fíjate que ahí me sale un texto de prueba. Y simplemente después. Empieza a escribir. Y lo reemplazo. Listo. Acá cambias tamaños. Bueno. Lo demás. Ya como lo hemos visto. De una forma muy muy sencilla. Funciona esto. Esto es muy intuitivo. Cuando ya lo tengo. Le digo continuar. Esto se va a adaptar tanto a computadores. Como a dispositivos móviles. Entonces le voy a decir acá continuar. Listo. Espera un momento. Acá me hace una última verificación. De parte de quién. Para quién va. El asunto. El diseño ya quedó. Y básicamente acá le voy a decir programar. Cuando yo le digo programar. Me da la opción de enviar en este momento. O programar para más adelante. O en el mejor momento. Depende de lo que necesitemos. Yo le voy a decir enviar ahora. Listo. Y le voy a decir acá. En la parte inferior derecha. Enviar ahora. Cuando yo ya envío este correo. Las personas ya lo empiezan a abrir. Acá en. Digamos. En los mensajes. En el historial de campañas que yo tengo. Me va a mostrar cuántas personas leyeron el correo. Cuántas personas hicieron clic. En el enlace. Cuántas personas se dieron de baja de mi lista. Porque por. Digamos que por defecto. La aplicación tiene. Pues un link. Para que la gente se pueda. Desuscribir. Pueda cancelar su suscripción. Y no reciba más nuestros mensajes. Entonces. Bueno. Todo esto es automático. Lo importante es que cuando por ejemplo. La gente lo lea. Tú acá puedes ver en los detalles. Qué personas. Abrieron el correo. Entonces. Te dice el nombre exacto de la persona. El correo. A qué hora lo abrió. Cuántas veces lo abrieron. Quién dio clic en el mensaje. Y ya después. Si tú tienes una base de datos. Y sabes por ejemplo. El correo y el teléfono de las personas. Y sabes que alguien. Está abriendo mucho tus correos. Y está abriendo varias veces una promoción. Tú lo puedes contactar directamente. Hacerle una llamada. Hacer otras acciones. De marketing. Que puedan resultar efectivas. Para vender más. Ya. Hay otras aplicaciones aquí. Tú puedes automatizar acá. Acciones. Con esta opción que dice Automation. Pero eso lo vamos a ver en otros videos. Que vienen próximamente en el canal. Entonces recuerda que. En la parte de abajo. Está el link. Que te trae directamente acá. Que te permite crear una cuenta gratis. No vale nada. Lo puedes probar. Vale la pena que lo pruebes. Porque es una herramienta muy muy completa. Y que tiene cosas muy muy interesantes. Que seguramente te van a llamar la atención. Por el momento. Espero que haya sido de utilidad. Este corto tutorial. Si tienes alguna pregunta. Déjalo en los comentarios. Y nos vemos. En un próximo video. Chao. 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 Gracias.